2000 metros pareja la partida rápidamente por la parte exterior era auténtico a buscar la punta Viol también por el centro fantástico Rey Araya por dentro y viene a la pelea el Gran Sol Clever Dancer anda unos tres cuerpos de la punta luego está atacando Aysol anda penúltimo Andre Travis Silver Classic corre en el último lugar van en busca de la recta de enfrente los participantes de la polla Sokrinca Rey Araya está dominando la carrera ya Clever Dancer viene en buscar el puntero también el Gran Sol ataca por fuera al cuarto unos cuatro cuerpos viene moviéndose fantástico luego el Gran Sol con era auténtico Viol continúa penúltimo y el último para On The Trap cuando van a la recta de enfrente en 24 segundos y un quinto el Gran Sol por fuera a plantearle pelea a Rey Araya Clever Dancer ataca por dentro corre a un cuerpo a cuerpo y medio en el cuarto anda fantástico en el quinto está atacando el caballo Aysol luego Viol y anda On The Trap en el último lugar cuando resuelve Rey Araya otra vez con ventaja de un cuerpo en 49-1 los 800 el Gran Sol ataca para el segundo Clever Dancer está en el tercero viene fantástico para el cuarto desde el fondo era auténtico progresa contenido este caballo más atrás Viol seguidamente ataca Aysol On The Trap en último Silver Classic en el último lugar está dominando Rey Araya la polla Sokrinca el Gran Sol por fuera Clever Dancer por dentro fantástico sigue en el cuarto a la espera entre tanto viene atacando era auténtico con el caballo Aysol y Viol progresa por fuera en la recta final en la primera válida y en 1-13-2 los 1200 metros Golfo Araya por la parte interior hace extraño está atacando Rey Araya también cae por fuera el Gran Sol Clever Dancer no progresa Viol también ataca desde el fondo el Gran Sol pasó a dominar la carrera Rey Araya vuelve a la pelea por la parte interior Rey Araya y el Gran Sol a decidir la primera del 5 y 6 está pasando el caballo Rey Araya la línea del guerrero Bogarín el número 2 a ganador 544 segundo el Gran Sol tercero Clever Dancer el cuarto para el caballo fantástico y quinto Viol al